¿Qué te pasa, tío? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, tío? ¿Qué te pasa? Te has roto la tibia El peroné a rodillas ¿Qué te pasa, tío? Puto banco O sea, tú Justo franco, tío Que se hace ahí un clip con nosotros Vamos al RPG A pasear Al final no lo matan Venga, ya lo mato yo, tranquilo ¡Mira! ¿Por qué capturáis alfa, tío? Si alfa es para dejárselo Para el enemigo, tío No lo entiendo No lo entiendo No lo entenderé ¡Wow! Hay uno arriba, tío ¡Lol! ¿Qué cojones? ¿Qué cojones ha sido eso? Tiene uno por detrás, tío Tiene uno por detrás, tío No sé si lo mataban, pero bueno Voy a salir a la calavera por aquí ¿Por aquí, tío? ¡No! 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 ¡No me ha soltado ese! ¡La Claymore! ¡Y hostia puta! ¡No! 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 ¡He matado, tío! ¡Mullida! ¡No! ¡No! ¡Mullida! No sé dónde meterme para tirar los 730 ¡Uff! ¡Hay un infractoreador! ¡Me voy a meter aquí! ¡Que nadie me vea! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No! 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 ¡Andamos! ¡Ajudo! ¡Señamos! ¡Jomitos! ¡J touched? ¡S Phillip! ¡Jugiu! 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 ¡Jagotante! ¡Jugiu! ¡Ajud! ¡Vámonos! 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 ¡Y me pongo el Black Shield! ¡Madre mía el analgésico! ¡Siempre me sale uno con analgésico! ¡Madre mía! El Black Shield es como la madre de los chalecos balísticos, vamos, de Nueva Faltres y de Coloctic Ghost Lo que pasa es que el Black Shield no te deja ver radar lo demás sí, pero bueno Ha estado bien la nuclear, ¿no? La M16 mata, pero mata sola, tío No me acordaba que matase tanto a M16, la verdad Un gran arma, así que nada, espero que hayáis disfrutado ¡Muchas gracias!